Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Dos corpos de si, un imenso vacío esperando amor Bailando, bailando Este fuego por dentro va enloquecendo y a gente suando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más La nuestra melodía, tem calor, tem fantasía Tu me miras y me llevas a otra dimensión Leva otra ¡Gracias! ¡Gracias!